bienvenidos a otro vídeo más de herramientas y amigos acabo de agarrar esta caja de cartón por solamente 20 dólares y bueno la persona se estaba moviendo así es que pues he hecho todas las cajas las herramientas en esta caja incluyendo esta y bueno pues esto fue lo que agarré y tenemos esta bueno desde la marca teniel woodhead de la compañía woodhead bueno estas son industriales es una extensión y pues bueno si esta es una buena marca se viene aquí en eeuu y en caso que la lleguen a ver pues esto no es nada barato así es que pues ahí les va el chip es la compañía woodhead y también hay otras que se llaman carol vu trek estas dos marcas de extensiones se venden muy bien en caso de que se les lleguen a agarrar usadas yo agarré una usada de más de 100 pies hace como 3 4 días bueno está el vídeo no tiene esta oeste es una es una punta para las bisagras las bisagras ocultas bueno 10 de 35 aquí tenemos este ya salió ahí nuevo bueno este lo he hecho aquí si vieron el vídeo de ayer este venía en bueno ayer o anterior esta venía en la caja de basuras ahí si ven lo más que no por equis razón pues ya no la ya no la saqué pero venían ahí ahí lo pueden ver en el vídeo ya al final donde estoy sacando cosas de basura y este no lo vi pero es un estuche completo de la chanelax ya antiguito de desatornilladores enanos y bueno pues vienen cuántas piezas son 10 piezas viene la más grande que es esta que esta es las tres octavos y aquí tenemos la más pequeñita y la podemos ver 3 32 y bueno esto ya es una antigüedad y también venía pues ahí en la basura bueno ya salió este estuche completo de una marca muy buena y este todavía está hecho aquí bueno esta es de la marca chanelax y bueno pues esto es lo que viene en la caja son bastantitas herramientas y bueno ya pues cuando llegué y empecé a verlas pues venían marcas muy buenas viene esta matraca ya antigüita y esta es de una marca muy buena también que existió en el siglo pasado es de la marca Walton y esta es una matraca de media y a pesar de que ya está antigüita se conserva en una tremenda condición aquí como la pueden ver bueno pues aquí la tenemos funciona funciona a la perfección y está en un estado muy muy excelente tremendo hasta los tornillos parecen que todavía están como nuevos ya nomás tiene un poco de prestigio de corrosión como es normal aquí pero pues bueno ya salió esta matraca de media bueno tenemos estas llaves bueno estas son de batería bueno no les sirve y uno ya le plana aquí y se empiezan a abrir y pues de plana para el otro y pues empiezan a cerrar bueno estas son de la Black & Decker vamos a ponerle una pila después a ver si a ver si funciona bien bueno pues son unas llaves ajustables viene aquí esta perica vienen dos pericas bueno aquí tenemos esta esta es de la Crescent hecha aquí en doble tono tenemos otra mira nomás este es de la Proto y este es de 10 pulgadas este es de la Proto hecha aquí y funcionan a la perfección bueno pues las dos están en muy excelente estado tenemos un berviquí de 3 octavos y pues parece que no trae no trae marca bueno vamos a ir a traer por acá bueno este también es de la Proto bueno este es el 52 80 3 octavos un berviquí pequeño pequeño manquito bueno este es un este es un imán un imán bueno ya salió otro imán está un poco durito por acá bueno excelente para las los trabajos de mecánica tenemos otras pericas o llaves inglesas esta es de la Stanley con su mango recubrimiento recubrimiento verde bueno pues aquí ya tenemos este espejito muy bueno para la la mecánica bueno pues ya salió este no trae marca bueno bueno pues tuve que tender un asuntito a ver pues ya regresé bueno tenemos otra matraca una matraca sin nombre y esta es de media está bien bien delgadita bueno ya salió esta tenemos aquí esta bueno pues esto que está se está pegando bueno o bueno este es un imán pero este es flexible bueno pues este es el primero que me sale así bueno ya salió este es flexible bueno pues ya salió otro y tenemos aquí una llave para el distribuidor y pues esta es japonesa bueno pues ya salió esta de hecho estas vienen en muchas formas vienen a veces dobles a curviadas a en escuadra bueno bueno aquí tenemos una llave de estrella codada de la marca companion y es métrica bueno ya salió esta tenemos aquí esta de la ash japonesa bueno este tiene rato que no la veía son como de los años 70 tenemos esta llave enana 5 octavos 3 cuartos rod pro china esta es de la crashman típica de los 70 de combinación salió esta matraquita esta es de la SK bueno ya la tenemos de los años 60 de 3 octavos bueno aquí ya salió esta esta tan solo vale todavía se utiliza el mismo modelo vale como uno viene pagando como 35 dólares en la la pelería por esta de hecho pues estas son las que venden la SK cabeza redonda un cuarto 3 octavos y media tenemos aquí una extensión de 15 y también es de la SK bueno pues ya salió esta tenemos este maneral pequeño y también es de los de la SK bueno pues ya tenemos otro aquí este es el 45 153 este es de 3 octavos también bueno ya salió este tenemos otro maneral de mano otro maneral este es de media y de 3 octavos ya salieron dos más esta es la marca Thorson y este está hecho aquí otra marca muy buena que salió en el siglo pasado hasta la fecha se sigue vendiendo pero pues ya no los hacen aquí bueno pues este es maneral de mano corto que serán unas 10 pulgadas y tenemos otro maneral pequeño y este es de la Proto 3 octavos bueno pues ya salió este también bueno pues ya venían bastantitos manerales otra llave perica este está hecho aquí bueno este es de la Craftman es de 6 pulgaditas y también funciona muy muy bien bueno ya salió esta otra extensión de la Craftman de los 70 de media esta es de 10 pulgadas y esta llave esta es de 6 puntos esta si me la voy a quedar bueno pues esta está hecha aquí y nomás trae la marca S bueno y funciona muy bien bueno pues esto ya está en chiguita más de combinación bueno pues vienen bastantes extensiones vienen bastantitas extensiones bueno pues son bastantes así días en la basura también encontré bastantes que venían de la Williams tenemos de la marca KAL japonesa esta se fabricó mucho en Estados Unidos esta extensión de 4 se mandó su producción a Japón en los 60 70 esta no trine nada y tenemos otra extensión esta es Shopforce esta es taiwanesa esta esta es de la misma esta es de 10 taiwanesa están como nuevas este es del snap on este es de 3 octavos bueno pues ya salió este del snap on crash man abierta llaves de combinación esta esta nueva tal de que ya está viejita tenemos otra bueno esta es de la marca frank and warren japonesa ya está antigüita también es de los años 70 finales de los 60 70 finales de los 60 principios de los 70 bueno aquí tenemos otra hecha en Estados Unidos la marca la marca P de la Bunny de la Sears una enana china y esta no trae marca bueno pues salió bastantita herramienta aquí viene un swivel de impacto y también es de la SK bueno pues ya salió este esto se vende como unos 30 dólares 35 usados así como está bueno pues ya salió este y pues ya lo demás pues son son dados vienen adaptadores aquí viene este swivel bueno este es de la Indestro 6 puntos este ya también es de lo último que fabricó la Indestro en los 60 bueno este es de 3 octavos viene este adaptador de media a 3 cuartos y este es de la Husky y bueno y esto también fue hecho aquí de lo último que fabricó la Husky este es de la marca KD hecho aquí en Estados Unidos este es de 12 puntos 3 octavos este es chino japonés chino o taiwanés no japonés o menos este es de la marca bunny 3 cuartos de media 12 puntos y de la KD de los 60 otro adaptador otro adaptador otro adaptador aquí bueno pues esto es lo que venía aquí es taiwanés taiwanés otro taiwanés y o menos este es de la snap-on es un adaptador de 3 cuartos a media ya salió ese y pues ya este no trae marca de ser chino y bueno amigos pues esto es lo que venía en la cajita de cartón por 20 dólares y pues estuvo bien hasta me la encontré en una en una venta del facebook a la redonda de la casa y pues estuvo bien venían dos piezas del snap-on y pues la mayoría de las herramientas hechas aquí en Estados Unidos y pues bueno pues así quedó el vídeo y pues bueno pues esto fue lo que lo que agarré el día de hoy si vienen a Estados Unidos pues búsquenle porque pues vienen herramienta todo es usada pero les aseguro que mucha de esta herramienta les va a durar el resto de la vida y pues les va a salir a una fracción de lo que valen las nuevas y pues bueno pues así quedó el vídeo si les gustó el vídeo manita arriba suscríbanse y nos vemos en la que sigue a ver qué más agarramos por ahí